Ahora vamos a acabar con esta, güey, muy bien. Muy bien. Hey, eso es bastante bueno. Ahora creo que podemos agarrarlos acá. Soy el Capitán Luel, ahora voy a hablar sobre drogas. Chicos, no se preocupen de decir no. Ok, muy bien. Tres headshots, ese me gustó. El nuevo cañón de mano de la casa de las fieras se llama halconero. Está bonito, es del arquetipo de 140. Este rol, pues, está decentito, ¿verdad? Tiene telémetro. Vamos a apuntar con un poquito más de alcance, también fuera de la ley. Vamos a recargar hechos la chingada. También tenemos un munición perfeccionada que aumenta un poquito el alcance. No sabía si ponerle esta, dije, ahí vamos por alcance. Y tenemos bajo calibre. Me salió más alcance, entonces, chingues madre, quiero más alcance, ¿verdad? Bueno, para obtener este, este cañón de mano necesitan poner la runa del deseo aquí. Y cualquier runa roja, así que está bien. Vamos. Yo también, ¿verdad? Pero, pues, bueno. Ah, pensé que... Ah, mira, sí estaba aquí. Nos volvemos a encontrar, crazy mom. Ay, fíjense que está cómoda esta cosa. Oh, muy buenas, píder. Miren, vamos a agarrarlo aquí, ahora sí. Venganza por los malditos Spawns. Muy bien, adiós, Eriks. Muy bien. Oye, Miguel. Spider. Spider y shit. Oye, está bien. O sea, es consistente. Me encanta que puedas atinar esos headshots de manera sencilla y continua, ¿verdad? Es un demonio. Ay, güey. Ay, Spider, ya. Mañana voy a tener pesadillas. De hecho, hoy en la noche. Changos menos. Ay, crazy mom. A esto me he rebajado. A capturar zona, señores. A ver, Pisis, Spider. Oh, me... Ah, Spider. Ay, miren aquí. Bien. Pensé que le iba a dar un headshot. Ven, 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 ven. Bien. Ah, no. No manches, crazy mom. Ay, ay, ya con la escopeta. Ah, no le atiné, demonios. Uy, Spider. Spider, no mames. Ay, güey, ya no me viene aquí. Mira, probablemente aquí me den mis cuchillos. No me los dieron, Chang. Chang los monos. Ve, Spider. Ok. Chang los monos. Yo también. Oh. Falló todos sus tiros. Gracias a eso se llevó, pero... Ya, ya fue. Ya ha sido demasiado. Muy bien. Creo que mi teammate me ayudó. Espero que me haya ayudado. Maldición. Muy bien. Maba el roba kills ha llegado. Escuché un blink. Dije, Spider. Spider, aquí está, Spider. Ay, güey. Es que este bato... Que está aventando ese güey. Ay, güey, no, 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 no. Quédate, Timmy. Jeje. Monos, Spider. Ábrele, 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 ábrele. No. Ay, teammate, te salvé. Te salvé el ano. Mira, vamos a aventar una granaduque ahí para que no agarren heavy nada más. Y vámonos por acá, ¿verdad? ¡Ah, perro! A ver, ven, güey. ¿A poco creías que te ibas a ir vivo? ¡La manes! Crazy mom, me hagas miedo. Ok, vamos a agarrar al Zuros. ¡Teammate, te puedes quitar! Gracias. No, de hecho me ayudó mi teammate, gracias. Ah, me tardé mucho en matar a ese güey. Ok. Allá viene alguien. ¡Ah, muy buena, teammate! Muy bien. ¡Here we go! ¡Ah! ¡Qué es eso! Ok. ¡Oh! Bien. ¡Ah! ¡Ah, rayos! Estaba herido, changos monos. El Goldie. Ahí viene el güey. ¡Hey, aquí estoy! ¡Ah, se le acabó! ¡No, no da mucho! Pero creo que sí mató a mi teammate. Muy bien. El sujeto de allá es el que me dio un chingadal de miedo. ¡Oh! ¡Es aquel güey! ¡Todavía sigue vivo! ¡No mames, mada! ¡No! ¡No! ¡Evanias! ¡No! ¡Oh, crazy mom! ¡Mandamadres, perros! Vamos a poner una granada ya. Y luego agarrar el R60 y vea. Y luego aquí. ¡Oh! ¡Muy bien! Mira, va a salir por ahí arriba. No sé. Sí, por acá abajo. No sé. ¡Oh, rayos! No manches, mada. ¡Oh, eras tú otra vez, lo siento! A ver. Muy bien. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, jajaja! ¡Me salvé de eso! ¡No manches! ¡Uy, güey! ¡En serio! ¡Ok! ¡Salgan, perros! ¡Ah! Con que sí. Ahora sí no son nada, ¿verdad? ¡Ese güey manzón! ¡Uy, güey! Ahora vamos a acabar con esta, güey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Eso es bastante bueno! Ahora creo que podemos agarrarlos acá. ¡Muy bien! Ok, muy bien. ¡Tres headshots! ¡Ese me gustó! ¡Oh, rayos! ¡Dude! Mira, lo había podido dar chido con el cuchillo, pero... A ver. Aquí hay un güey abajo. ¡Ah! ¡En serio se murió! ¡Bueno! ¡Mie vas ventaja, bitch! ¡Ah, dudes! La verdad que esos 3-taps... ...son muy satisfactorios. A ver. Vienes por aquí. ¡Oh, muy buena, teammates! ¡Porque todos se esconden, demonios! ¡Salgan! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Ay, no, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Uy, no! Estoy fallando muchos tiros. Eso no me gusta. ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! Era un disparo más. Teamed, era un disparo más. Dele, perro. ¡Ay, este güey! ¡Ah, mira! Es un teammate el que hizo el pozo de resplandor. ¡Oh, demonios! Hijo de tu Pink Floyd. Cuidado, dude. Es tuyo. ¡Teamed! ¡Híjole! ¡Qué! ¡Mis teammates! ¡No, se cae el hielo, se! ¡Ah, no! ¡Me dio con el tether! ¿What? ¡Ay, güey! ¡Ah, no le di! ¡No mames! ¿Cómo que no le di? Seguramente. ¡10 segundos! ¡Me la pela en Shaxi Pants! Fallé muchos tiros ahí. ¡No manches! Fallé muchos tiros. Pero creo que con eso se mueren, ¿no? ¡Nito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Estaba moribundo. Eso es bueno. Dije, ¿a poco no le di el primero? Pero sí le voy a dar. ¡Pero tiene la... ¡Ah! ¡No manches! Bueno, muy bien, teammate. ¡Sí! Vamos a aventar una granada ahí. ¡Ah, perros! ¡Ay, gracias! ¡Oh, te dieron con madre, teammate! Bueno, a ver... ¡Aquí chingisimi! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Oh, chingados! ¡Yeah, boy! ¡Ay, no le di en serio! ¡No manches! ¡Va a salir a huevo, mira! ¡Ay, ya sé, güey! ¡No! Oye, estoy... ...rodeado de gente en todos lados. Y mis teammates no sé en dónde changos están. Ni siquiera cuidan heavy. Ni siquiera capturan. Muy bien. Granada aquí. ¡Oh! ¡Qué buena granada, güey! ¡Ay! ¡Qué penes hay aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, mame! ¡Bien, bitch! ¡No! ¡Güey, en serio fallé! ¡Ese, mira ese, güey! ¡Ese es super! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Este, güey! ¡No! ¡Ya va, güey! ¡What! ¡Muy buena, teammates! ¡Ah, perfecto, dudes! ¡Perfecto! ¡Yo quiero este amo a la ver... ¡Ah, no lo maté! ¡No, maba! ¡Oh, metá, guay! Bueno, dudes. Este fue halconero. Fíjense que me gustó muchísimo. Se siente como los cañones de Destiny, ¿o no? Como el... ¡Ella es luna! ¡Uf! ¡Esa madre estaba preciosa! Este telemetro me gustó. Fuera de la ley, está bien si tuviera una ventaja de daño. Ya sea cargador mortal. Este, Rampage probablemente no. Está muy padre. Es muy consistente al dar headshots y eso me encanta. Modificadores que sí le pondría. Probablemente adquisición. Calibrador de puntería, esa madre. Ese está muy, muy bueno. Cargador auxiliar probablemente sirva. También disparo desde la cadera. Es que hay muchos que le pueden servir para PvP. Este... Y bueno, ya depende de tu estilo de juego, ¿no? Y de lo que le falte a tu arma. Eso es lo principal, de lo que le falte a tu arma. Entonces, dudes. Espero que os haya gustado el video, dudes. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye!